¡Suscríbete! 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 Dispositivo electrónico detectado. Eras una agente muy buena. Soy una gran agente. Eres una renegada. Has traicionado a The Division. Que mi reloj esté en rojo no significa que sea una renegada. Eso es justo lo que significa. No. Solo que Isaac no es tan inteligente como creía su programador. Trabajas con los colmillos negros. Igual que mucha gente. Los colmillos negros no son el problema. El problema es ser un soldadito de a pie e ignorar lo que se debe hacer. Has dejado la misión, Alicia. No, Faye. Eres tú quien lo ha hecho. Nos reclutaron porque nos adaptamos. Podemos solucionar problemas y tenemos pensamiento crítico. Se supone que debemos ser autónomos. Que debemos pensar por nuestra cuenta y encontrar soluciones a problemas complejos con recursos limitados. Y para encontrar soluciones debemos reconocer lo que podemos usar. Y decidir si la recompensa merece el riesgo. Ya lo has perdido prácticamente todo, Faye. ¿Por qué sigues aferrándote a ese concepto infantil de que mantenerte fiel a The Division es lo mejor que se puede hacer? Esta comunidad deja mucho que desear en cuanto a seguridad. Pero al menos tienen una política de puertas abiertas. Ya sé lo que piensas. ¿Una comuna en un banco? Pues así es. Hemos ocupado este sitio. Dejamos que algunos agentes se queden aquí siempre que no la lian. Unos me dijeron que estaban espiando a los Rikers. ¡Adelante, Lau! ¡Responde, Lau! Aquí la gente, Lau. ¡Nos han atacado! ¡Los Rikers atacan el asentamiento de Hell's Kitchen! ¿Estáis bien? ¡No! ¡Es un desastre! ¡Han roto el perímetro! ¿Cómo? Las torretas no funcionaban. Cortarían la energía o algo. ¡Maldita sea! ¿Qué hay de las patrullas? Estaban cambiando de turno. ¿Cómo que estaban cambiando de turno? ¿Durmiendo? No había guardias suficientes. Los Rikers notarían el patrullo. Los agentes hicieron su trabajo. Un mapa del complejo por dentro y por fuera. ¡Hay que actuar ya! Cuanto antes echemos a Drago de su trono, mejor. De acuerdo. Noticias frescas de Drago. Lidera a unos Rikers que se han apoderado de Wall Street. Esto no va a ser nada fácil. Drago los protege como si fueran su familia. Y llevan meses acumulando armas. Y suministros. ¡Uh, vaya! Una familia estupenda de ladrones y asesinos. Pues más o menos lo mismo que la anterior, ¿no te parece? Hagamos justicia. Voy a por la pesada. Voy a por la pesada. Puesto de control enemigo identificado. Voy a por la pesada. ¡Suscríbete! 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 ¡Te vas a matar! Traumatismo grave detectado. ¡Suscríbete! 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 Dispositivo electrónico portátil detectado. ¡Suscríbete! Detectando nuevos enemigos. Enemigo muy protegido, detectado. ¡Suscríbete al canal! ¡Acceso al margen desbloqueado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Kinner perderá un apoyo muy importante. Ten cuidado. Por mucho que queramos coger a Drago por lo que hizo en el ayuntamiento, no me hace gracia que te metas en la boca del lobo. ¡Vamos! Dispositivo electrónico detectado. ¡Rápido! ¡Metedlo de una vez! ¡Los anillos! ¿Cómo? ¡Los anillos! ¡Los dos! ¿Qué significa? Pues que tenemos algunos problemillas técnicos. Entonces, muy bien. Algo parecido. Y es grave. No es lo ideal. Pero los agentes de la división, vengan a darse improvisar y darle la vuelta a la situación. No te preocupes por nosotros. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Radio enemiga interceptada. Vi un disparo. ¡Cambio! ataque en la zona de carga junto a Braêspreis, Empre judicial. Unidad a entrada. Accesame de fin. Esto se hagan con los modifícios. Se necesita asistencia médica inmediata. Agente abatido. 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 Enemigos acercándose. Enemigos acercándose. Enemigos acercándose. Enemigos acercándose. Enemigos acercándose. Traumatismo grave detentado. Enemigos acercándose. Enemigos acercándose. Enemigos acercándose. ¿Dónde los encontraste? Eso no es parte del trato. Se los han llevado y Duquesa no responde. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Han matado a Duquesa? Aquí son muertos. ¡Mire lo que sufran esos cabrones! ¡Mierda! 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 La cosa empieza a estar jodida! Traumatismo grave detectado ¡Necesita una posición mejor! ¡Azcabad con ese cañón de una puta vez! ¡Tenso en traseo! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Y el favor de mentir! ¡Mátame a esos cabrones, joder! ¡Ústilo! Ojalá pudiera verle su mierda de cara a Dragov mientras le cerráis el chiringuito. Esos cabrones son los que mataron a Barret. ¿Vamos a dejar que se vayan? Esta es nuestra familia. Nuestra casa. Enseñad a esos cabrones la salida. ¡Vamos! 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 Puedes acceder por el andamio que hay en la calle de enfrente. ¡Vamos! 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 ¡ może! ¡Vamos! 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 ¡Destrozadlo todo! ¡Dadme escaña! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Se necesita resistencia médica inmediata! Atención de apoyo entrante. 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 Detecta la red desconocida. ¿Esos cabrones han matado a vuestros hermanos? Han violado a vuestras hermanas y han encarcelado a vuestras familias. ¿Vais a consentirlo? ¿Conquistamos este lugar y echamos a esos putos ricachones de Wall Street para nada? Enseñadle a Edivision que no conseguirán movernos. ¡Que vean de qué estáis hechos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! Aquí termina el reinado de terror de The Division. ¡Suscríbete! ¡A por ellos, chicos! ¡Acabemos con esos cabellos! Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Suscríbete! 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 ¡Se necesita asistencia médica inmediata! ¡Suscríbete! 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 ¡Traumatismo grave detectado! ¡Tómete esto! ¡Traumatismo grave! Dispositivo electrónico portátil detectado. Constantes críticas. Agente incapacitado. Agente asesinado. ¡Traumatismo grave detectado! ¡Toma eso! Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Traumatismo grave detectado! Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Traumatismo grave detectado! ¡Traumatismo grave detectado! ¡Traumatismo grave detectado! Habilidad SHDR negada, lista. Buen trabajo, agente. Dragoff ha caído. Pero aún no sabemos por dónde enviaba esos suministros a Kinner. Hablaré con Rhodes y buscaremos pistas.